Bueno, en principio nos llegó un mail de parte del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba invitando a las escuelas en el marco de este evento y durante toda la semana a trabajar con los alumnos en tareas para reflexionar sobre lo ocurrido no solamente en los centros clandestinos de detención La Perla y La Ribera sino también contextualizando y pensando en todo lo ocurrido a partir del 24 de marzo de 1976. Posteriormente nos llega la invitación del Consejo Deliberante a participar en este evento y en el marco de nuestra tarea que siempre decimos es una tarea educativa dejarles a los alumnos de sexto año que son los que están participando hoy como instrucción cívica la posibilidad de estar participando en la lectura de una sentencia que va a ser histórica porque difícilmente vuelva a repetirse dada la edad de los condenados y de esta manera en dos sentidos es la instrucción cívica valorar la democracia es una generación de alumnos que han nacido con todas sus libertades dadas también consideramos importante participar en este momento porque no solamente están leyendo historia no solamente están hablando de historia sino que creemos que están viviendo la historia están siendo partícipes de un momento muy importante y eso a ellos les da otra connotación, otro valor y los ha entusiasmado muchísimo participar